He tomado nota de los que quieren intervenir y se pueden sumar. Vamos a pedir brevedad en las intervenciones, en concisión, apuntar justo lo que queremos, lo que nos parece corregible o la opinión en general y que pueda ocasionar el texto, pero sí brevedad para que puedan intervenir todos porque hay una lista bastante larga. Entonces el primero es David Piu. Buenos días, yo ya había hecho el análisis de este texto que me había llegado, estoy en términos generales de acuerdo con el texto, creo que aborda casi todas las cosas esenciales. Sin embargo, quiero hacer algunos aportes referidos a algo que yo creo que no está en el texto y que es esencial decirlo, y algunos comentarios sobre algunos giros que aparecen en la carta. No quiero dejar de señalar que este estilo particular que tienen todas las comunicaciones públicas de carta abierta, por supuesto una elección de este colectivo acerca de cómo llegar al público, sin embargo, en este momento quizás necesite de un complemento. ¿Por qué lo digo? Yo creo que estamos ante una situación de gravedad incluso mayor que la del 2008. Yo creo que no había en el 2008 una vinculación de los hechos de la Argentina con un escenario internacional y vinculado al accionar de embajadas extranjeras y de servicios de informaciones extranjeros, como muy bien señala la carta. Justamente por eso, yo creo que la expresión pública de carta abierta debe trascender de los sectores que normalmente hacen la lectura completa de nuestras expresiones. Por eso decía complementar, porque yo creo, y lo propongo a la Asamblea como moción, que la carta tiene que estar también complementada, o si quieren, digamos, de la forma que sea, tiene que haber también un comunicado breve de carta abierta, redactado... redactado en un estilo más accesible para el conjunto de la población. Yo creo que la voz de carta abierta es una voz muy respetada y no debemos privarnos nosotros mismos de acceder a sectores que no creerían en otro lenguaje. Lo cual, gracias compañera, pero déjenme terminar, lo cual de ningún modo significa demeritar o quitar entidad y valor al estilo en el cual está escrita la carta. Yo creo que son necesarias las dos cosas. Me refiero ahora a un tema que considero esencial, que no está en la carta. Todos sabemos que estamos ante la construcción de una maniobra tendiente a sustituir al actual gobierno nacional elegido democráticamente. Todos lo sabemos y en la construcción de esa maniobra hay un sector, que yo creo que es importante, del Poder Judicial, que está dispuesto a prestarse a la maniobra. Yo creo que esto tiene que ser denunciado. Como abogado que soy, estoy totalmente acostumbrado a decisiones judiciales contrarias a la ley. Esto es mucho más grave en la situación actual. Y me remito a lo que han dicho dos voces muchísimo más acreditadas que yo para poder sostener esta posición. Me refiero al doctor Zaffaroni y al doctor Julio Mayer. Estos dos juristas han explicado con claridad que no existe delito en la denuncia de Nisman. Entonces es absolutamente sorprendente, primero, el tirarse la pelota de un juzgado a otro y después que todavía no se haya dictado el rechazo indigno de esta denuncia. Y esto en nada, en nada, oscurece el dolor, la congoja por lo que ha ocurrido con el autor. Pero no tiene que quitarnos de vista que esa denuncia no tiene fundamento jurídico que meritúe su sustanciación. Esa denuncia debe ser rechazada indigno y el no rechazo de la denuncia solo sirve para confirmar que hay un sector del Poder Judicial que opera para producir un desprezamiento de la denuncia. Finalmente voy a finalizar, compañeros, con dos o tres señalamientos respecto del texto de la Carta, cuestiones puntuales. Hay un punto de la Carta donde se habla de la comisión correspondiente del Congreso por la comisión que preside la diputada Bullrich. No, 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 no es la comisión correspondiente, esto tengámoslo claro y llamarlo así significa una concesión política. No es la comisión correspondiente porque es la comisión de legislación penal cuyo objeto es el tratamiento de la legislación sobre el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y sobre todo los hechos penales. Y esto estamos en presencia de un crimen o quizás, no puedo decirlo, perdón, me rectifico, estamos en presencia de una muerte de la cual no sabemos si fue un crimen y si fue quien lo ordenó. No sabemos si fue un suicidio o si fue un suicidio inducido y esto no es una cuestión de la legislación penal, esto es una cuestión de los servicios de inteligencia que también tienen una comisión y una comisión de caberal. Si hay una comisión que el Congreso no tiene que analizar, es esa, porque todo el mundo sabe el rol de los servicios de inteligencia y muy bien lo dice la Carta. Bueno, no voy a considerarlo más, yo creo que lo esencial está dicho, en todo caso, me comunicaré haciendo algunos señalamientos de índole más sintácticos, si se quiere, con los compañeros de la coordinación. Gracias.